En la que es, te reconozco valor y respeto, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma, Salkin, domingo 19 de mayo del 2019, tenemos el día de, el enlazador de mundos, espectral, Bolón Simi, el kin o día número 206 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya, Salkin, el enlazador de mundos, Simi, es el glifo maya número 6, el enlazador de mundos es el poder de la muerte, no la muerte como nos han enseñado a verla, como un final, a temerle, la muerte como un soltar, un desapego, la muerte es una transición, para los mayas no es el final, es una transición al plano espiritual, y esa transición, ese periodo, como va a suceder del alma, regresando al plano espiritual, tiene que ver con nuestro nivel de conciencia, el enlazador de mundos, Simi, nos invita hoy a soltar, a practicar el desapego, hasta del mismo desapego, se nos ha condicionado que un ser espiritual, una persona en el camino de la espiritualidad, debe de vivir en carencia, no posee nada, no podemos poseer todo lo que queramos, pero que las cosas no nos posean, sentimos que la felicidad depende de alguien o de algo, y la felicidad es una decisión personal, si no eres feliz con lo que tienes, menos con lo que piensas que te falta, agradecer, a diario se nos piden que transitemos ciertas muertes, una enfermedad, cuando parte alguien querido, alguna separación, pérdida de trabajo, una de las causas del sufrimiento en la cosmovisión maya, son los apegos, sentir que la felicidad está allá afuera, si estás en alguna situación donde ya te has apegado, y por alguna razón te autoengañas, y no aceptas, no te desapegas, el enlazador de mundos nos invita a transitar una crisis, sin crisis no hay entendimiento, enlaza la vida y la muerte, el tono 11, numerología maya, las dos barras y el punto, es la vibración buluk, y es la vibración de soltar, de liberar, por favor espérate tantito, están ahí vendiendo cosas, de esos que pasan esos camiones de, compramos tierra, fierro viejo, y se pone a aullar el pacal, entonces tenemos doble liberación, porque el enlazador de mundos es soltar, liberar, y el tono 11 es liberar, con el tono 11 liberamos, para alcanzar el propósito que nos marca el guerrero, trascender el ego, ser valientes, cuestionar con inteligencia, y lo hacemos nuevamente, practicando el desapego, soltando, la mayoría nos cuesta soltar, esta es mi onda encantada, y bueno, marca un propósito, y es algo que me costó mucho tiempo, soltar especialmente, en mi caso las relaciones, sentía, no me casé, no tuve hijos, pero si viví en relaciones, por varios años, y como que tenía un apego, y no me daba cuenta, sentía como que tenía que estar con alguien, alguien que más o menos vibrara como yo, porque como que nadie, sentía que nadie vibraba, dije si encuentro a esa persona, pues todo se va a solucionar, y pues no es así, tenemos que aprender a estar bien con nosotros mismos, nos guía nuevamente, en el enlazador, este día definitivamente suelta, lo que no soltamos, nos somete, evitar autoengañarnos, si estás transitando alguna crisis, suelta, acepta, cambia lo que puedas cambiar, lo que no acepta, no hay nada más desgastante, que tratar de cambiar una situación, que no podemos cambiar, el análogo, el, donde el día es el, caminante del cielo espectral, y el caminante del cielo, ven, es el glifo maya número 13, y es la energía de Kukulcán, es la energía de la serpiente emplumada, une el cielo, la tierra, es un puente, y es a través de nuestra transformación personal, se nos invita hoy, a explorar los espacios, a vigilar, y el espacio más importante, para vigilar, es nuestra mente, la mente, puede ser nuestra mejor amiga, o nuestra peor enemiga, nadie nos puede dañar, tanto como nuestra propia mente, entonces, practicar arte, meditar, la mente, es algo que, diariamente, uno conscientemente, primero, los pensamientos, que tenemos, que la mayoría, somos inconscientes, y estamos como en piloto automático, liberar esas creencias, que nos limitan, nada nos limita más, que nuestras propias creencias, el poder oculto, es del águila, el águila, el águila, el águila, el glifo maya número 15, es la visión, el servicio, la compasión, por favor, guarda silencio, que desagradable, es la visión, un buen día, para elevar nuestra visión, para cambiar la forma, que vemos las cosas, cuando cambiamos la forma, de ver las cosas, las cosas cambian de forma, si estás pasando, alguna situación densa, enfócate más, en los, en las soluciones, que en los problemas, en vez de preguntar, por qué me pasa esto a mí, para qué me pasó, qué puedo aprender, de esta situación, entonces, se transforma, como algo, desagradable, en algo positivo, pero tiene que ser, consciente, un buen día, para brindar servicio, especialmente, que tiene el tono, número 3, el águila, y no hay mayor llamado, que brindar servicio, el águila, es servicio, también, entonces, este día, realmente, practicar el desapego, y bueno, brindar servicio, a los demás, desinteresadamente, cuando lo hacemos, cada acto, se vuelve un acto, de sanación, aspectado en sombra, aprender a decir, no, si alguien nos pide, oye, por favor, ayúdame, y esto, y si puedes, y si, adelante, pero si no puedes, o no lo quieres hacer, o eso, aprender a decir, no, hacer asertivos, el quina antípoda, el reto del día, es el reto del guerrero, espectral, el guerrero, con onda encantada, guerrero, por lo tanto, bueno, un buen día, como reto, ser valientes, enfrentar los miedos, si se llegan a presentar, tus miedos, en este día, es imposible, acá lo tengo, disculpen, este va acá, si se llegan a presentar, este día, en verdad, enfrentarlos, es la manera, que desaparecen, cuando enfrentamos, los miedos, y una persona valiente, no es alguien, que no siente miedo, no, si siente, pero los enfrentamos, cuestiona con inteligencia, toma lo que te resuene, de esta información, lo que no, suéltalo, transitando el castillo amarillo, sur del dar, cuando damos, recibimos, lo que nos hace falta, que queremos recibir, hay que darlo, transitando la luna, cósmica, este año, que es una purificación, emocional, para todos, estamos transitando, pues las emociones, pueden ser difíciles, de manejar, y bueno, son grandes cambios, ese es su propósito, cuando nos purificamos, emocionalmente, realmente liberamos, comenzamos a sanar, todos, tenemos muchas emociones, reprimidas, y continuando, en la onda encantada, del guerrero, que ya la vamos a terminar, trece días, donde el guerrero, si, nos marca el propósito, ser conscientes, y bueno, el guerrero nuevamente, nos invita a trascender el ego, la mayoría, somos egos caminando, sentimos que, porque la marca de ropa, el carro, y eso, eso somos, como nos ven, solamente son papeles, este estado es transitorio, esto es ilusorio, es una ilusión, porque es transitorio, lo verdad, está en el plano espiritual, pero nos perdemos, ser más pacientes, ser más respetuosos, tolerantes, porque la energía, es una energía, es agresiva, hasta en luz, si te interesa, conocer más acerca de ti, tu carta natal maya, de autoconocimiento, con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa, archivo pdf, más de 60 páginas, con información valiosísima, años de investigación, literalmente, una video lectura, 35 minutos, compartiendo, como esto, información acerca de, tus dones, desafíos, propósitos, la tendencia energética, sincronízate, fluye más, en vez de ir en contra, que mejor inversión, que tú mismo, que tú misma, mayoría de las personas, prefieren gastar el dinero, en algo que una comida, ir a un bar, y eso, y que lindo, pero para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros, también ofrezco, consultas personales, cualquier tema, en sabiduría ancestral maya, si quieres, tienes alguna situación, densa que estás pasando, se utiliza la psicología holística, que es maravillosa, y también, para sanar, terapias ancestrales, si estás pasando, alguna situación, densa físicamente, te garantizo, que se te puede ayudar, de una manera natural, pero hay que conocer, y hay que ver, varios aspectos, si les interesa, visita factor maya.com, gratitud infinita, por su atención, los reconozco, valor y respeto, luz, paz, amor, y sobre todo, entendimiento, en el camino, en la queja, hay un junacú, eva maya, en majo.